Buenos días, los de Dios. Es domingo cuarto de Adviento, 24 de diciembre. Cuando David consiguió la paz con sus vecinos, propuso construir una casa a Dios. Pero el Señor, a través del profeta, rechazó esta iniciativa real. Dios quiso construir una casa, es decir, una dinastía a David. Pero Él no necesita casas para habitar, para así estar siempre con todos. Será el sucesor de David el que construye el templo. Dios realiza a su siervo una promesa. Le concederá al rey una descendencia. Tierra y descendencia son dones divinos para las personas del Antiguo Testamento. Dios mismo es el que edifica una casa a David y fundamentará para siempre esa casa. El Señor será para David un padre y aquel será para Dios un hijo. Como nos dice el libro segundo de Samuel, capítulo 7, 1 al 5, verso 8 al 12 y verso 14 al 16. Por eso nosotros, antes de decir algunas palabras del Evangelio según San Lucas, tenemos que decir con el Salmo 88, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Por eso, San Lucas recuerda lo que ha leído en el Antiguo Testamento. La profecía de Isaías acerca de la luz y su manifestación en el Libro de los Salmos. Un secreto, como nos dice Pablo en la Carta a los Romanos, al final, que es el misterio que se ha mantenido en secreto durante siglos eternos y ha sido manifestado ahora. La luz que preconizaba el profeta es el Mesías, como en el texto lucano, el capítulo 1, 67 al 79. El Mesías es el que lleva a cabo la salvación por la luz y la vida que trae consigo. El evangelista piensa en los que están en tinieblas y en sombra de muerte, que somos todos los que el ungido libera para la vida. La salvación llega mediante el sol que nace de lo alto, porque el Mesías no surge de la tierra, sino del cielo. San Lucas releyó a la luz del misterio de Cristo el oráculo de Balaam en el Libro de los Números. De Jacob subirá un astro y de Israel surgirá un hombre, números 24, 17. Y un salmo de la Biblia griega de los 70, el Salmo 17, 18, también lo lee de esta manera. Tanto la palabra sol como el lugar de su procedencia de lo alto describen la aparición del Mesías y su origen. El evangelista es consciente de que Jesús viene a visitar al género humano, pero viene de arriba. La visita confirma la interpretación, porque el mismo Mesías traerá la luz que disipará las tinieblas del mundo. Esa luz será la que nos traiga a todos la alegría del encuentro con Él y así se nos concederá la paz. En abundancia de dones celestes desemboca la vida, que es la única realidad que el mundo necesita para dejarse iluminar y alegrarse. Porque el Sol que viene de lo alto nos visita, no de una manera circunstancial, sino quedándose junto a nosotros en el misterio de su encarnación. Buenos días nos dé Dios y feliz Navidad para todas y todos.